Estamos dándoles seguimiento, por supuesto, que todo lo que ocurra en este conocimiento de medida de coerción lo vamos a tener en noticiasign.com, en nuestras redes sociales y en la primera emisión de Noticias S&N y todas las demás emisiones. Si ocurre cualquier situación que probablemente aplacen esta primera audiencia, obviamente aquí en El Despertador les vamos a informar. Otro caso es la operación Nido, me confirman si ya nuestra compañera Jessica Pellán está lista porque el Ministerio Público ya depositó también la solicitud de medida de coerción, 144 personas se han querellado en contra de Manuel Rivera y Ledesma, son cinco imputados que hay en este expediente y es un caso que viene retumbando el oído nacional e internacional desde el año pasado. Sí, fíjate que nosotros tuvimos aquí a Manuel Rivera en una entrevista aquí en El Despertador, cuando él vino, incluso vino con su abogado y él afirmaba o aseguraba que iba a resarcir, a devolverle su dinero a todo aquel que haya sido estafado por un, supuestamente por un empleado de él que era que estaba cobrando dinero en su nombre y que no lo hacía. Dijo que eran dos o tres gentes, apareció incluso en medio de comunicación luego con fotografía y que devolviendo el dinero, pero le devolvió a pocos adquirientes, no a todos los que sufrieron estafa por su parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que el proceso continuó, los perjudicados siguieron reclamando y la investigación obviamente ya se ha consumado. Ahora, adicional a los 144 perjudicados que se han querellado, hay otros que también han ido acercándose al Ministerio Público en procura de que sea devuelto, de recuperar su dinero por lo menos y de que se haga justicia. Y se habla en el expediente de tres millones de dólares, señores, tres millones de dólares es mucho dinero. Qué pena que el señor Rivera no haya cumplido con la devolución o el resarcimiento, si se puede decir, a estos perjudicados porque ahora entonces está en una difícil situación y parece que no va a salir bien. Como Wander Franco, aunque según esta ley, de que de dos años para abajo la pena, o sea, usted engaña a cualquiera con una estructura fraudulenta, inmobiliariamente hablando, y lo más que usted se va a chupar en la cárcel son dos años. A menos que se determine, y puede que se determine, que hubo lavado de activos en esas operaciones. Y si hubo lavado de activos, entonces la pena es mucho más alta. De eso, ese es otro punto. Lo que pasa es, Rosa, que cuando se trata de situaciones de estafa, en términos prácticos, tener al estafador preso no es beneficioso. Lo beneficioso sería recuperar el fruto de la estafa y tú no puedes recuperar el fruto de la estafa. Por eso que dicen... Si, un mismo apartamento fue vendido según los creyentes varias veces. Varias veces. Entonces, ¿cómo tú consigues el dinero? ¿Cómo tú haces? Bueno, incautándole los bienes, haciendo algún tipo de operación. Pero no necesariamente dejándole preso 20 o 30 años porque al final es como pasa con los prestamistas. Los prestamistas no matan a creedores, no matan deudores. Los prestamistas le ponen una golpea a un deudor, le ponen un susto. Pero no lo matan porque los muertos no pagan. Exacto. Entonces, ¿para qué le paguen? Exacto. Entonces, vámonos con Jaycee, quien está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde fueron llevados algunos de los imputados. Jaycee, cuéntenos todo lo que ha ocurrido hasta el momento con esta operación Nido. Gracias a la siguiente, luego de que el Ministerio Público depositara pasada la medianoche la solicitud de medida de coerción en contra de los implicados en la operación Nido, la oficina de atención permanente todavía no ha fijado audiencia para Emanuel Rivera, Ledesma y los demás implicados en este caso, que todavía no han sido identificados por el Ministerio Público, tampoco por el tribunal que todavía no ha fijado audiencia. En estos momentos, ese tribunal se encuentra cotejando el expediente y preparándolo para entregarlo a los abogados de las partes involucradas en el proceso y posteriormente entregarlo durante esta mañana y tarde y luego sería cuando fijaría la audiencia. Hasta este momento, hasta esta hora que nos encontramos nosotros aquí, todavía no ha llegado ninguno de los abogados a reclamar el documento que fue entregado aproximadamente a las 12.30 de la medianoche o antes de la una de la madrugada. Nosotros, por supuesto, que nos vamos a mantener aquí todos los detalles de la llegada de los abogados y sus opiniones al respecto, por supuesto, que serán ampliadas en nuestras próximas emisiones y redes sociales. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Muchas gracias, Jayce. También vamos a estar al pendiente con todo lo que esté ocurriendo alrededor de esta operación Nido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Bueno, le pusieron Nido. Me imagino que como se trata de hogares, de casas, de viviendas. Yo le hubiese puesto un techo de cristal. Techo de cristal. Me pueden buscar. Es que es muy largo el techo de cristal. Una palabra compuesta. Hay tres palabras. Entonces, Nido es una sola frase. Calamar. Calamar, una sola palabra. Nido, una sola palabra. Es verdad. La única que tiene dos, Operación 13. La operación 13, sí que tiene dos. Pero, bueno, Nido se oye como tierno. Sí. Aunque lo que hubo ahí no fue ternura. No, no fue ternura. Es una pena. Ojalá y la mayoría de estas personas, si no la totalidad, pueda ser resarcida con este tipo de situación porque muchos son dominicanos que viven en el exterior y que todo el dinero que han trabajado lo apostaron a esos proyectos y se quedaron con una mano adelante y una atrás. Sí. Casi siempre los procesos de estafa por asuntos de inversiones inmobiliarias afectan a dominicanos residentes en el exterior. Porque como residen fuera, lo que hacen es que le dan un poder a alguien aquí, a un familiar o a algún abogado. Y tienen la posibilidad también. Exactamente. Tienen la posibilidad, pero entonces no están directamente negociando y eso les perjudica. Mandan dinero, mandan dinero para que se deposite, para que se pague, para que se haga. Y casi siempre los mayores perjudicados en ese tipo de acciones o de estafa son dominicanos residentes en el exterior. Bueno.